El Comandante Hugo Chávez como una forma de dar respuesta a la exclusión a la cual estuvo sometido el pueblo venezolano a lo largo de su historia. Con ella se ha hecho justicia social, convirtiéndose en una alternativa real y concreta para miles de ciudadanos que junto al Comandante hicieron patio. Hoy Chávez se difundió por todo este país y que Chávez hoy traspasó las fronteras y Chávez hoy en día está inoculado en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo y todos los proyectos que el Comandante nos dejó, aquí el Comandante nos va a seguir viendo. Hoy más que nunca es el que está en nuestros corazones, hoy más que nunca está en la patria, hoy más que nunca está en el aire, como él lo decía, hoy más que nunca recorre Venezuela y hoy más que nunca cuando escuchamos a esas personas que empezaron a leer y a escribir con Chávez. Comandante, cuente con este pueblo, cuente con nosotros y a todos los misioneros, a todos los voluntarios que hoy a lo mejor no tienen rostro, pero saben que estamos ahí. Hoy, hoy nos vamos a hacer sentir en cada parte de esta patria. Hoy tenemos que seguir enseñando a leer y a escribir. Hoy tenemos que seguir yendo a estudiar, a hacer bachilleres integrales en la misión RIVA. Hoy tenemos que seguir haciendo patria, formando a esos luchadores sociales que ya no son profesionales, sino son trabajadores de la patria. Los médicos, los ingenieros, todos los que están saliendo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy, esos médicos que están atendiendo en los hospitales, en los CDI, esos ingenieros que van al campo, que están haciendo otra vida, que el campo no sea para acabar la vida del planeta, sino para multiplicar la esperanza. Hoy, más que nunca, comandante, su programa, su programa se va a hacer realidad porque tiene que tener este sentimiento, cada uno de nosotros que lo vivió, que lo lleva a usted como un padre, porque sí tenemos que llorar, porque no lo vamos a tener físicamente. Ahora usted está aquí con nosotros, dándonos valor. Yo sé que usted está aquí y va a estar siempre, comandante. Hasta la victoria siempre, comandante. Cuente con este Frente de Misiones Sociales, unido por siempre por usted, comandante. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Ahora se hizo millones. Se hizo millones en cada niño que tiene su canaimita, en cada mujer que va y compra su kilo de leche en Mercal, en cada enfermo que recibe su atención médica por los médicos cubanos y nuestro CDI. Se hizo millones en las calles cuando nos montamos en el trolebo. Se hizo millones en nuestras universidades cuando todos tenemos derecho al estudio. Se hizo millones en nuestro campo cuando recibimos un crédito por fonda y por los entes crediticios de la Gran Misión Agro Venezuela. Se hizo millones en las viviendas cuando recibimos una vivienda de la familia, cuando se recibe una vivienda por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se hizo millones en las calles. Comandante Presidente ahora pasa a la parte de los que nosotros consideramos nuestros héroes, junto a Bolívar, junto a Zamora. Está ahora nuestro Comandante Presidente, junto a Cristo está nuestro Comandante Presidente. Ahora no podrán matarlo, no podrán burlarse de él, no podrán atacarlo, porque está en nuestra sangre, en nuestros corazones, en nuestra alma. Y para eso nos ha enseñado y nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado la Constitución, nos ha dejado la normativa, nos ha dejado sus enseñanzas, que nosotros debemos replicarlo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros nietos, para construir la patria independiente que soñó Bolívar. El Comandante Hugo Chávez nos deja sus proyectos para que cada uno de los revolucionarios los expropiemos y profundicemos, para así seguir construyendo la patria que él tanto amó. Al pueblo latinoamericano y a Venezuela decirles que cada día que la patria ve salir el sol, allí está sembrado el amor de nuestro héroe, de nuestro inconfundible Comandante Hugo Rafael Chávez. Son miles de médicos y médicas que están sembrándose en la patria a través del proyecto de los médicos integrales comunitarios, con el amor y la sabiduría del pueblo cubano que los monitorea y les da instrucción. A todos los médicos, nuestros enfermeras, trabajadores del sector de la misión Barrio Adentro, vaya con ustedes el abrazo solidario. No desmayaremos porque la lucha en la salud, como lo decía el Comandante, la guerra de las batas blancas apenas comienza, porque la salud, la solidaridad y la inclusión en la salud están garantizadas con la revolución. Gracias por ver el video.